Sí, bueno, al 18 da tiempo también, así que bueno, yo me la sigo echando al 18 como antes Y llegan luego a destiempo, cabrón ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Me la charla al 25 que no me va de 5 putos segundos, tío Madre mía, tío, no se filla de mi typing Mira, tío, yo me la juego, mira Tenemos muchísimo clear, eh O sea, vais a llegar súper rápido al... Bueno, tú al medio o a la salpión vas a llegar súper rápido A estos bichos los vamos a explotar ¿Tienes el 3 subido o cuál tienes? El 3 voy a subir Pues no te subas, no pegues a estos bichos el 3, ¿vale? Vale Porque es que los voy a explotar yo solo directamente con el 1 Dale Go Que si no, no lo tienes ahora, ¿sabes? Yo creo que vale más la pena ahora Ya quedan rápido Rápido, rápido No sé, habrán hecho igual las 3 arpías Sí, claro, tenían aradne también Ya Hostia, que están aquí Hostia, el pose está bastante mal aquí, eh Puede que muera Tío, ¿o qué? Está pegando el Fenrir Sí Buah, he metido 3 cadenas al giro, macho No, falla Sígueme, pose, sígueme Ah, que estés ahí en plan YOLO Bien Estoy llegando, eh One-up perfecto este tío Vale Vale ¿Dónde? O sea, ¿le pillas? ¡Ah, no, Alex, no! Tío, cuidado, no pasa nada Llego, llego a por el Fenrir Bueno, ya, igualmente, ¿no? Sí Me voy No me la quiero jugar demasiado ahí Vale Pues está bien Ten el cuidado En la duro, ahora Fenrir sigue missing No sé qué estar tan hecho, tío, pero... No sé, algo muy raro Bueno, aquí la línea la vamos ganando de momento ¿Vienes a esto, Warch? Bueno, te lo hago yo Sí, pero no tengo ulti, ni stun, ni nada Bueno, pero el tío pilla bastante Qué gana Bueno, era el level 3 a 1, tío Sí, ahora Bueno Vamos a hacer esto de abajo Acaba de gastar el TP Cuidado, Fenrir, Fenrir, Fenrir Vete Lo estuneo ¿Puedes? Muere o qué Cuidado, vete, viene esta Vale, ¿quieres darle? Estoy pegando No, cuidado, vete, vete, vete Muere, muere, muere Ya está, ya está Perfecto Vete, vete, vete Estila ¡Corre! Qué pena Bueno, da igual Me ha tomado a dos Una pena Porque encima lo he hecho mal Porque no tenía que vestir al dos Solo hasta que tirara al uno Y ya está Y estaba salvo, seguro Llegas tú, uno, a defender Tienes ulti, ¿no? O sea Pero no tengo nada Vale, vete a base y vuelve Vale Pues me hago esto ahora Así matamos antes de que Cogí a Atena con ulti Atena debe morir ¿Sí? ¿La matáis? No tiene ulti aún ella Buenísimo Guay, el Quirón está en la mierda Muere, muere Buenísimo Venga, va ¿Vienes al blue antes? No, lo que he hecho ha sido He subido al 5 y he visto Que va a tener a 4 Limpia y vente al blue, Warchi Ok Puede seguir pokeando a este tío A saco, con el rato, eh Ok Si está como a mitad de la vida Yo creo que la mata más fácil Hola, puto ladazo, tío Me ha dado un golpe en serio ¿Puedes, Warchi? Cuidado Está hecho polvo el tío Está llegando ¿Le damos? ¿Dónde está? No la veo Vale, voy a por allí ¡No le he dado! ¡Me cago en la...! Está... Esta no tiene ulti ya, eh Cuidado No ha ido... Está en su blue el otro, eh Ok No sabe aquí que va a las arpías Y se ha ido a... De largo Me he hecho bastante daño Vale Muy joel Eh... ¿Vienes al blue? Igual están estas Sí, están estas Voy a coger un poquito Sí, como no hay experiencia Esto es mejor compartirla Siempre Pa' mí, digo No dan una mierda Pero de oro sí Es lo que saco yo del boom, vas Ya, está bastante bien Podemos darle alguno en la dúo, Alex O no está Está adquiriendo muy cerca de su torre Le podría forzar bis Yo creo que aún tiene Es que tú puedes estar tirando ulti todo el rato y... A la siguiente les pillas Bueno, tiene ulti También Esti la tiene ulti aún, eh Está missing Vale Vale Vale, doble ulti, eh Han gastado Sí, aquí Sí Y a ten no ha sido nada Creo que la mata Perfecto Lo doy a este, eh Vale Vale He tirado el 3 Oh, dios Se lo ha reventado Buenísimo, eh He hecho el 1 por 1 Venga Va bien Perfecto Ha salido bien Vale, Belón acaba de gastar No confiabais en mi área Era broma, tío De lo mío no era de broma No confiaba en ti Confío aún Está bueno, es como ¿Quién fue inconfidente, tío? Pillo No, no, pues bueno Va, que ¿Quieres pokearle un poco a ese warchi? No No sé si están a sus arpias Voy a mirar, vale Es que no tengo mucha mana Y tampoco quiero Gastar nada Espero y Vete slow, dale Slow Stuneo Uff ¿Tero ultimo? Sí No tengo nada, eh Vete, vete Bueno Va, aquí Vienes a esto Viene Sí Vámonos para abajo Deja eso Tengo mucha mana Así que no gastan Sí Está por la izquierda No está por la izquierda, la tío Tiene fila, eh Creo que viene, sí Yo voy para abajo Tú vete, línea Está aquí, está aquí, eh Fila Vale Yo va, ¿qué haré ahora? Va para el medio Creo que me muero, me muero ¿Sí? Sí Bueno, no estoy mal Esto están en medio Así que estáis bien Estoy la pa' izquierda, eh Warchief Henry también está por ahí Te vas bien, ¿no? Sí, sí, estoy bien Estás un poco lobo, así que igual te... Está como intentando divearme, ¿no? Sí, estoy yendo yo pa' allá Porque van ahí como muy locos Vale Sí, sí, no sé Yo me he pirado Ok Me he quedado, me he quedado al final para... Para abrir medio A ver si me cargo a este tío He saltado pa' medio Van pa' derecha, cuidao ¿Quieres darle a ese, Warchief? Yo no tengo mucho mana, por eso ¿Tiene ulti? No Vale Pero en breve lo va a tener, eh Pégale, pégale Perfecto Eh, limpiamos y vienes al bloc Que humedio Vale Aguantame Vamos 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 a partir de la partida, ¿no? Sí, voy 5-0 No digo en general, digo bajo Ya sí Eh, calma Calla, coño Eres malísimo, ya está Perfecto No sé qué mierda comprar, sinceramente Creo que voy a comprar Protecciones, tío A ver, físicas Sí Eh, yo sé Ok Voy a jugar raro Vale, intentamos matar al Quirón ese ¿Sabes si tiene bits o algo, Alex? Sí Y ulti ya la va a conseguir otra vez Guardeo la ulti Le puedo forzar, le puedo forzar algo conmigo Vale Le voy a forzarle tú Y llego yo porque Mierda, socorro Vale, bits Perfecto Llego yo, ¿eh? ¿Le damos? 6, 6 Está estuneado Ah, mata un T ahí Atena Vale, bien Perfecto Se ha escapado el puto Quirón aquí Ok Atena aquí Me voy por aquí No voy a ser que me enganchan Están con pose No tiene tira ulti, ¿eh? Corre Vale Estoy pegando bastante Está missing velona, ¿eh? Vale Voy a hacer arpías Y me llega dentro un poco para el jetons Vamos bien, vamos bien Vale, va aquí Cuidado es que están missing todos Qué buenas Está el tío este Está muerto seguramente Tío, es que los para perfecto Dios, se ha ido No sé cómo ¿En serio? Sí ¿Puedes en medio, Alex? Sí, sí, le pillo a una cadena Si reventamos yo ¿Tienes ulti? No, la tengo en 12 Vale Ha daseado, ¿no? Está aquí Frenry, ¿tienes? No, nada No se ha asaltado Ha saltado un enganchas No tengo nada para pillarle Ya no llegamos Vale, vale Tiramos medio Uy, la ha cogido a ese tío Vale, ha tirado bits bien Y ulti de Stila también Está aquí este Ulti de Athena, ¿eh? Entra Frenry Voy, voy, tiro ulti Guau, te va el otro también A ver si le da el tío este a la Athena Vale Me he ido Vamos a matarla Stila, Dios, lo que me pide Ah Me voy Guau, Frenry, Frenry, Frenry Dale la pena que me haga bit ¿Dónde va? ¿Dónde va? Por ahí No Dale, por si acaso Corre Acabo de dasear el tiro Bueno, yo he parado a este, pero Que pedido, esto que petada de CC Ese me ha pegado, tío No tiene escape, creo Casi me suicido No Te ha suicidado He intentado salvarle He intentado sentir por atrás Por ese tío Ha fallado todo, ¿eh? Yo creo que le puedo hacer un rec No, no tiene Me metí en el uno del Del puto tirón Bueno Perfecto El Frenry también está muy luego Otro corre como... Sí Ya, fail Va Cuidado que está Tena por ahí Voy a hacer el rojo Y todo esto Y hasta que ahora un poquito la pasiva ¿Cuánto se puede hacer? Tres veces, ¿no? ¿El qué? Me tendré que hacer el sprint yo, ¿no? Porque nadie se lo ha hecho Supongo Lo malo es que no tendré ese Ni otra cosa Para protegerlo Bueno, el pose puede... Bueno, ¿qué tiene pose? AX Yo es que me he hecho bitch, tío Si no... Al final me pillaría ni me matará, ¿sabes? Todo el rato Ya Quiere hacer la gol, este tío Vale, vamos A mí sin este otro, ¿eh? Dale con todo Súper rápido, ¿eh? Sí Perfecto Vamos a ver si... Ok Atena detrás Sí No, no viene Tiramos medio Píjese La stuneo a ver si la enganchas Vale, bueno Cuidado, cuidado A la Avis Y vamos a Avis Y se craque Bueno, ya han gastado cosas Sí Cuidado, Frenry No tengo bitch La torre de Medis ha quedado un golpe Tengo ulti yo, ¿eh? Ok ¿La enganchas? Pero no tengo blink Tengo blink en... Es que le están yendo, ¿eh? Aquí Está aquí el... El Kiron Puta Está muerto Vale ¿Le enganchas? Bueno No tengo para acercarme Te viene Frenry Vale, bueno No tiene No, no Está aquí, está aquí Frenry, Frenry, Frenry Lo stuneo Vale, bueno Se pira Le damos estirar Pegarle, pegarle La estirar no tiene escape, ¿eh? ¿No? Voy al Frenry, que no tiene salto No ¿Y Frenry? Vale No tengo mana Al menos me acabo de comprar el Urchin Y me está haciendo super work Toma, nada, me cago en la leche Ven a mí Ok ¡Oh! Madre mía, le he dado A ciegas Bueno, da igual ¿Para qué? ¿Habéis tirado algo? Queda poquísimo, tío ¿Cómo en todo? ¿Qué? Me acabo de comprar el Urchin Y ya tengo tres stands No sé si se tiene que hacer esta build Tiene que hacer la build un poco rara ¿Qué estás haciendo? ¿Quién sabes? Creo que se hace en Frostbun O eso hizo el DIN ¡Bua! Se han rendido otra vez ¡Joder! Que fácil es este juego Que no Por eso hicimos esta mierda de qualifying Exacto Me está saliendo mejor estas Que en las qualifying Es super fácil este juego Tío, 0-5 en qualifying en PC ¿Sabes? Pero es super fácil LOL, me ha sacado Fnagy ¿A dónde? A lo de poner la contraseña Aquí no nos cuenta, tío Aquí no nos cuenta ¿Os has sacado vosotros? Ah No A mí sí Que es puto random Alex, te quitan puntos Prepárate ¿Qué dices? Prepárate No, por favor Mentira, mentira A mí se me ha quedado pillado en victory A mí también Sí, ahora sacaran, tranquilo No puedo ni ver No puedo ver nada Ha entrado Pero no puedo ni ver Los listos de amigos Espera que no se hayan pedido los Airy No, no se hayan dado Sí, me han dado Lo que me han dado 22 LOL Perfecto, pues Y ha dicho que esta gente Tenía más celos Eran más complicados Claro Pero ha salido bien De mi equipo No me sonaba al próximo Bueno, pero lo ha hecho bien El tío Ya era el único Que no me sonaba A mí tampoco Oye, ¿esto salta o qué? No sé Creo que se ha petado aquí Un momento En fin Bueno, chavales Vamos a dejar aquí el El vídeo Se ha quedado petado aquí No sé qué coño ha pasado Pero bueno Me han salido dos partidas cortas Así que las subiré el mismo día Han salido las dos muy bien Una con ¿Cuál ha sido la otra? Se me ha olvidado Tío ¿Con qué ha sido? Con Adena Con Adena Se ha molado Y esta con Thor Está bueno Ha estado bastante bien No sé qué coño ha pasado aquí Son un mensaje Pero bueno No podemos ver el daño Pero bueno Ha sido bastante bien Espero que os haya gustado Ya habéis oído a Alex Que ha dicho Que le han dado 22 Supongo que me ha dado lo mismo Y nada Nos vemos Otro día Adiós Ha 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 ha